Y rápidamente, auditorio, solamente leyendo un mensaje de las personas que están atentas de este programa, nos preguntan que qué hay de cierto sobre una situación en la que un elemento de la Policía Federal se le fue un disparo y al parecer, pues, este estuvo a punto de herir a la subdirectora de un medio de comunicación. Estos hechos acontecieron hace algunos instantes en un hotel de la ciudad de Oaxaca. Bueno, esto es una información que ya estamos checando, tratando de confirmar. Para informarle a usted qué es lo que ha ocurrido en relación a este asunto, pero estamos platicando con la señora Melida Contreras Santiago, esposa de Guillermo Martínez Manzano. Él es un hombre afectado por el síndrome de Guillain-Barré. ¿Desde hace cuántos días, desde hace cuánto tiempo se vio afectada la salud de tu esposo, Melida? Desde el día jueves. ¿El jueves de la semana pasada? Jueves. Desde el día jueves se empezó a sentir mal, empezó a sentir que no tenía fuerza en las manos. Este, y ya después, ya este, yo pensé que era algo así normal, nada más, ¿no? Ya este, al siguiente día, este, ya no, cuando se levantó ya no pudo pararse. Y este, entonces fue cuando yo tuve que, ahora sí que pedir ayuda, pues, de que, de que era lo que estaba pasando, porque sinceramente yo, yo no me explicaba qué era el, este, lo que estaba pasando sinceramente con él, porque pues no, no tenía nada, estaba sano, prácticamente estaba sano, y fue cuando, este... Él hacía sus actividades normales, iba al trabajo, iba al trabajo, normal. Sus compromisos en la casa, todo normal. Todo normal, todo normal. No, este, no tenía nada. De repente nada más, este... ¿Qué edad tiene tu esposo? 50 años. 50 años. 50 años. Sí, y ya este, ya no pudo, ya no pudo, este, hasta incluso, por decirlo así, para agarrar algo, ya no, ya no pudo, este, agarrarlo, porque no, no tiene, no tenía fuerza en las manos, pues, y ya este, ya de los pies igual, tampoco. Ya no pudo caminar para nada, para cuando yo me lo traje al hospital, este, él ya no caminaba. Me tuvieron que ayudar, ahora sí que a un vecino me tuvo que ayudar a traer, este, mi esposo al hospital, porque no, este, no, ya no, ya no tenía movimiento, pues, prácticamente. Entonces, este, tenía que depender de alguien para cargarlo, para abrazarlo, para, para moverlo, porque ya no se, ya no, ya no tenía movimiento, pues. Entonces, al llegar al hospital civil, pues, este, me lo recibieron, me dijeron que, este, que iban a hacerle, checar lo, pues, que tenía, y ya después, este, me solicitaron un estudio para, para ver si era, para ver qué era la enfermedad que lo estaba afectando. Hasta ese momento no había indicios de que, de que estaba presentando este síndrome. No, no había indicios de que, los, los doctores aquí en el hospital civil no me dijeron, sabe qué señora, más con este diagnóstico, esta, esta, esta enfermedad es, no me dijeron los doctores nada. Hasta, hasta ahorita, pues, este, gracias, este, a la señora Isabel, que, que conoce, este, alguno que otro doctor, este, hemos, nosotros, o gracias a ella, hemos investigado, pues, cómo es que, o qué era eso, esa enfermedad, pues, porque hasta que le, le, este, le tuvieron que hacer el estudio, fue donde, este, donde salió que esa enfermedad era la que tenía. Entonces, los doctores me dicen, señora, dice, mire, a su esposo tiene una enfermedad que se llama Guillain-Barré, lo, lo, se lo podemos tratar aquí en el hospital civil, pero necesita cinco, este, cinco equipos de plasmafélices, dice, que, donde cada uno, este, este, va a ocupar, este. Permítame hacer una pausa, Mérida, tenemos en, en pantalla, seguramente, los nombres de los medicamentos que está requiriendo para que el auditorio esté enterado de qué es lo que necesita el señor Guillermo, cuáles son los medicamentos que él requiere para poder atenderse, son estos, por favor, continúa platicándonos, qué es lo que estaba, lo que estaba pasando en ese momento. Este, el doctor me dice, si, si usted tiene el, tiene el tratamiento para, para mañana temprano, me dice, este, este, le hacemos, le empezamos a hacer el tratamiento inmediatamente, dice, porque si no, dice, este, este, es, tiene un, un virus, dice, que va caminando su cuerpo, dice, o sea, va adormeciendo el cuerpo, dice, hasta, hasta llegar al, al pecho y le va a dar un, este, un paro respiratorio, me dijo. Pero, señora dice, este, consiga el dinero lo más pronto posible que pueda, porque si no, este, si no tiene dinero, dice, el tratamiento cuesta arriba de 10 mil pesos cada sesión, me dijo, este, un doctor que estaba ahí, y yo le dije, pues, doctor, en este caso, ¿qué puedo hacer si no tengo dinero? No tengo dinero, no tengo dinero, ¿a dónde voy a ir a traer tanto dinero para juntar, para cinco tratamientos de mi esposo? Entonces, dice, no sé, señora, dice, pero, pues, este, urge, dice, a más tardar para mañana temprano que le iniciemos el tratamiento, me dijo. Y yo le dije, pues, ¿qué, en este caso, pues, de qué puedo hacer? No sé, usted, recomiéndeme, ¿a dónde puedo ir? Le digo a, a un doctor que lo estaba atendiendo, y me dice, este, no dice aquí, este, el paciente que llega, dice, es de manera, este, de manera independiente, dice, usted tiene que buscar la manera, ver la forma, dice, para que, si es que puede sacar su tratamiento. Si no, dice, pues, este, tiene que esperar nada más, me dijo que, este, que deje de respirar, me dijo, este, me dijo el doctor. ¿Cómo pueden ser tan insensibles estos, estos médicos? Son cinco tratamientos los que está requiriendo en este momento el señor Guillermo Martínez Manzano, ya vimos en pantalla el tipo de medicamentos que requiere. Cada uno de ellos cuesta aproximadamente, cada sesión cuesta 10 mil pesos, según nos comenta usted, señora Mélida. Aproximadamente, dependiendo, dependiendo, este, dependiendo de, de cuánto, cuánto valga, porque, porque varía, varía el precio en el, en el, en el, los frascos de albúmina, porque, pues, así como me dijo el doctor, tuve que buscar, yo preguntar, no sé, quise, quise entender que, que a lo mejor el tratamiento que él me estaba diciendo que era arriba de 10 mil pesos, yo quise saber si era realidad y yo pregunté, pues, hay, había, este, lugares que no, que hasta más caro de, de, este, de mil pesos estaba un frasco de, 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 de albúmina para el tratamiento. Y por cada tratamiento necesita de 12 a 15 frascos. Queremos mover las fibras sensibles del auditorio para poder solicitar, por supuesto, la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Dicen que de poquito en poquito, de gotita en gotita, se llena el jarrito y si nosotros contribuimos, aunque sea poco, creo que podemos apoyar a la señora Mélida Contreras Santiago y mover precisamente estas fibras sensibles, fibras que, por cierto, parece ser que no tienen los médicos del Hospital Civil al expresarle que si tiene el dinero, bien, compre los medicamentos y no los tiene, esperar a que suceda alguna otra cosa. Maricela, es una situación lamentable la que se presenta en el Hospital General. Sí, desafortunadamente, pues, ahorita que ha estado la señora Mélida ahí con su esposo, se han encontrado a personas muy insensibles y que todo, cuando alguien quiere pedir alguna información o alguien le quiere apoyar porque a veces ella no puede expresarse, este, le terminan diciendo que tiene que ser ella, ¿no? Que ella tiene que ir, pero ella no puede partirse en tres pedazos y estar cuidando al esposo, ni puede cuidar al esposo, ni puede salir a conseguir el dinero y tampoco puede estar buscando ahí en el Hospital Civil que le digan qué exactamente qué es lo que tiene. Porque desde el día viernes que se internó el señor Guillermo, todo el viernes lo tuvieron ahí, el sábado hasta ya muy temprano fue que le comentan que tenía que hacerse unos estudios y entonces, por medio de llamadas de otras personas que no están aquí, que le están ayudando, fue que se recolectó un dinero para hacerle esos estudios que fueron fuera externos, porque en el Hospital Civil no se los podían hacer. Entonces, la verdad, les ha sido muy difícil para ella tener a su enfermo allá, ¿no? Hay personas que están ahí que los tratan muy mal, que no les quieren dar información, que le dicen así, que si no tienen el dinero prácticamente no pueden hacer nada, entonces que el paciente se va a morir, ¿no? Entonces, ¿de qué sirven las instituciones que tienen nuestro Estado si no cuentan con el medicamento, o no cuentan con los médicos especialistas y gente sensible que se dé cuenta que la gente que está ahí enferma no es porque ellos hayan querido, sino es porque desafortunadamente tienen una enfermedad, ¿no? Y si ella tuviera el dinero, pues no estaría acá, ¿no? Claro. Estuvieran en una clínica particular. En una clínica particular. Y estaría en las mejores condiciones. Por supuesto. Entonces, con las quejas que han tenido y porque la señora Isabel, la verdad, ha ido a hablar con todo mundo, es que ahorita ya le han estado dando un mejor tratamiento, ¿no? Se puede decir. Y por muchas gentes que se han solidarizado y han apoyado aquí a la señora Mélida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que también las autoridades se den cuenta y que puedan apoyar. O sea, no solamente es él, son muchos pacientes, pero ahorita necesitamos nosotros buscar la manera de sacar adelante esos tratamientos porque tienen que ser continuos. Y después de ese tratamiento viene una rehabilitación. Entonces, esto es muy largo y es mucho, muy costoso lo que tenemos que hacer. Por eso le decimos a la señora Mélida que no se desespere, que como sea, se va a conseguir. Y yo espero que la ciudadanía responda, ¿no? Y que lo que sea, aunque sea un peso, vayan y lo dejen ahí en el hospital. Ahí está la señora, ahí hay gente. De hecho, vamos a poner una cartulinta, yo creo que ahí para que sepan que es el nombre del paciente. Y se den cuenta, ¿no? Y ahí ese recurso es para adquirir el medicamento. Si ellos no pueden dar el medicamento, pues que dejen recurso y junto se puede comprar lo que se requiere. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. Auditorio transmitimos a través del canal 143 de Cable. Esto es Espacio Ciudadano. Ojalá y podamos apoyar a la señora Mélida Contreras Santiago. Estoy seguro que sí. Vamos y regresamos. ¡Gracias!